Amigos muy buenos días, hoy les voy a enseñar como hacer un cric a esta chimenea así de volada porque esta se está liqueando mucho Bueno mis amigos, aquí ponemos ya el playbook, lo reparamos, todo el playbook estaba podrido después cortamos los 2x4 bien a la medida, le dejamos una pulgadita adentro de las esquinas para que el playbook quede bien en las esquinas, no nos quede salido luego como otros y luego cortamos los 2x4 bien el ángulo, le ponemos un soporte ahí en medio dividimos la chimenea bien lo que es a la mitad, que en esta tiene 5 pies, le damos 2 pies con 6 pulgadas que es la mitad y de ahí ponemos el barrote del reach y lo clavamos acá de este lado también entonces ahora lo siguiente es ir a cortar el playbook y ahorita les enseño como queda ya con el playbook bien chido ahí, ya listo para empapelarlo y ponerle todo lo demás Bueno mis amigos miren aquí ya cortamos el playbook bien a la medida, ahí estuvo miren ahí por eso les digo que los barrotes los dejo una pulgadita adentro porque el playbook miren quedo bien a la esquina, ahí ya no cuesta flashearla cuando se le ponga los chiflases y todo esto ahora la clavamos bien, la clavamos bien para que no se mueva esta pieza aquí en los barros aquí está bien clavadito y aquí encima en el caballete también donde va a ir al rey también le metemos un buen entrapas y ahí quedo listo este triquenito miren y ahorita les enseño cuando ya esté todo chingoteado con teja nueva y todo para que vean como quedo le vamos a poner puro ice on water aquí para empapelarlo a la comunidad casi siempre hay que poner ice on water para que no vaya a haber problemas con que se vaya a liquear en un futuro y ahí está mis amigos ahorita ya que quede listo ya con tejita y todo ya bien acabada ahí se los enseño para que vean como quedo y aquí ya no se va a volver a liquear porque ahí se estancaba mucha agua como tenía 5 pies de ancho y ahí toda el agua que llegaba ahí se quedaba ahí está mis amigos ya quedo miren con el flashing el baldecito ahí quedo ya el agua ya no va a quedar ahí el medio ya se va a ir por las orillas ahí va a salir y ahí está una forma bien fácil de solucionar un problema así y hacer un clic que bien sencillo y rápido mis amigos